Sigo entrenando, pero la última vez es hace un año, en este mismo estadio, donde me puse unas botas y ya ha pasado un año, pero sí que he seguido haciendo deporte. Y bueno, feliz otra vez de estar aquí en este partido de la Fundación por la causa que es, con esta gente que ha venido en un día tan caluroso y bueno, he disfrutado muchísimo. Se nota bien en el ambiente que todo el mundo está disfrutando y que estamos pasando un buen rato. Ese es uno de los valores del maridismo, la gente es muy solidaria. Hoy la vuelta a demostrar, llenando este estadio, viendo un gran ambiente y ayudando a todos esos niños, a todos esos proyectos en África y felicitar el trabajo de la Fundación, que es enorme en todos los países, en todas las partes del mundo y que seguiremos aportando desde cada jugador, nuestro banito de arena, para intentar seguir ayudando. Tengo la excusa de haber marcado muchos anteriormente, pero creo que no me va a servir ni eso, me echarán la bronca, pero bueno, he intentado hacer lo mejor que he podido y bueno, me he encontrado bien y he disfrutado, que es lo importante.